¡Let's go! ¡La puerta! ¡Ah, eh! ¡No! ¡Le he dado! ¡Le he dado a ese! ¡Le he dado a ese! ¡Qué falso clip! ¡Caja de caja! ¡Entra la puerta! ¡Entra la puerta! ¡Lolito! 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 ¡No, no, no! ¡Uuuh! ¡Una ventana! ¡No te deseo, tío! ¡Me parto, eh! Pásame el clip, por favor. Quiero ver eso, eh. Y no me estaba moviendo, eh. No me estaba moviendo. ¡Lolito! ¡Lolito!